A veces nos preguntamos, ¿a Dios le importarán los pequeños detalles? Y dice uno, pues claro, ¿a quién no? Pues los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Un pequeño detalle en la cortesía, un pequeño detalle en la limpieza, un pequeño detalle en demostrar el cariño, pues eso marca una enorme diferencia. Me atrevería a decir que tanta es la importancia de los pequeños detalles que no hay detalle pequeño. El problema es cuando por los pequeños detalles dejamos ir las grandes cosas. Dice el dicho que hasta a la mejor cocinera se le va un tomate entero. Bueno, sí, pero que a un creyente se le vaya lo central de su fe por irse en los pequeños detalles, pues es precisamente aquello que el Señor trata de hacerle ver a los escribas y fariseos, meticulosos en detallitos, detallitos. No tener contacto con gente que consideremos impura, pagar todos nuestros impuestos, nuestro diezmo, hasta de los condimentos, así de lo más mínimo detalle. Ellos se fijaban en esos pequeños detalles, pero se le iba lo grande. Es como decir, a ver, creo que al pastel hay que hacerle así onduladito la embarrada del betún y hay que ponerle la cereza, pero nos falta la harina. Pequeños detalles. No, pues eso es lo central, lo importante. Bueno, y en el caso de nuestra fe, ¿qué es lo central, lo fundamental, lo importante? El mismo Jesús nos lo dice. La justicia, la misericordia y la fidelidad. A veces hasta bromas nos hacemos cuando nos echan en cara los pequeños detalles. Por ejemplo, entiende que no se extienden las manos durante el Padre Nuestro. Y tú te pones a pensar, uy, sí, ya me imagino el día del juicio final llegando y Dios diciéndome, ajá, con que extendías las manos cuando rezabas el Padre Nuestro en misa. Híjole, creo que cuello por eso. Pues no, ¿verdad? Eso y detallitos tal vez en la liturgia, detallitos en alguna indicación, alguna tradición de nuestra fe, pues tal vez se puedan pasar por alto o se pueden revisar según las circunstancias. Pero hay ciertas cosas que definitivamente son para todos y son de central importancia. Lo que Dios sí nos preguntará es acerca de la justicia. ¿Fuiste justo con tus semejantes? ¿Fuiste un fiel administrador de lo que recibías? ¿Hiciste algo bueno con aquello que Dios puso en tus manos? ¿Cómo te evalúas tú acerca de la justicia? ¿Acerca de la misericordia? Y ahí sí que esta no me la invento yo. Cuando el Señor nos diga, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba enfermo y no me visitaste, etc. Si no tuvimos entrañas de misericordia, si anulamos cualquier sentimiento de compasión hacia el sufrimiento humano, eso, eso sí será una pregunta muy importante en el examen final. Y la fidelidad. Claro que se es fiel desde los pequeños detalles. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El problema es que hay quien quiere tapar grandes infidelidades cuidando los pequeños detalles. Que no le falte ponerse ceniza el miércoles de ceniza, que no le falte no comer carne los viernes de cuaresma. Sin embargo, hay otras cosas enormes que trata de compensar con esos detalles. No, no, no. La fidelidad, en lo pequeño, pero sobre todo en lo grande, ahí, ¿cómo nos evaluaríamos ante Dios? Ahí sí, Dios diría, aléjate de mi presencia, siervo infiel. Tú que no tuviste misericordia. Tú que fuiste injusto. Yo creo que ahí sí no aplicaría como de que, ¿tú crees que Dios nos va a echar en cara el detallito ese? Bueno, hay cosas que no son pequeños detalles. ¿Y de qué se trata? A Jesús no le importan los detalles, que es lo que le dicen a los escribas y fariseos. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Céntrate primero en vivir lo que más importa a Dios, la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero también démosle importancia a los pequeños detalles, porque repito, tanta es la importancia de los pequeños detalles, que me atrevería a decir que no hay detalle pequeño. Hay cosas por las que ciertamente Dios no nos juzgará duramente, pero ojalá esos pequeños detalles no sean reflejo de un gran descuido, de una gran infidelidad que ya llevamos por dentro. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.